Bueno, ahí tenéis a Mercadal Su tercera salida a solo Y ha empezado de maravilla Poco a poco el pájaro va a más Las primeras veces no he cantado, hasta ahora Unas cantaditas por alto, unas cantaditas por alto En cuanto a unos piñoncitos Los dos puestos que le he dado Pero hoy ha empezado muy bien Dando piñones, dado de pie Y cante por alto Mercadal va para adelante Está cogiendo confianza Y ya sabe lo que hay en el campo Paciencia, tranquilidad y sosiego Que es lo que hay que tener con estos animales Bueno, vamos a esperar un ratito Vamos a esperar, lo voy a tener una hora Y si empieza esa garra con el campo Os grabaré otro poquito de Mercadal Fijaros lo suave que es Quieto, ahí está quieto, observando No se mueve Piñoneando Dando de pie Qué bonito es Qué dado de pie tiene más suave Gracias Gracias Al pueblo De Menorca Mercadal De Menorca 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 Bueno, vamos a ver si le entra pájaro Ya le han contestado Ya le ha contestado Campo Ya le ha contestado Campo Que maravilla, Dios, gracias Campo es una maravilla escucharlo es una maravilla escucharlo a veces entra pájaro y lo vemos con un pájaro en plaza pero estoy en el coche y lo más normal es que el campero cuando me vea no entre seguimos esperando aquí Ya ha visto pájaro, ya ha visto pájaro, ya está viendo pájaro. Pero el campero me ha visto, ha visto el coche y no entra. Ya ha visto pájaro, ya está viendo pájaro. Él me está diciendo que está viendo pájaro. El campero. Ya ha visto pájaro, ya está viendo pájaro. Ahí lo tenemos. Maravilla. Gracias Bretone Menorca. Breton. Está viendo. Aquí lo tiene. Los pájaros hay que esperarlos. El tiempo es el que manda. Poco a poco va cogiendo celo. Y se te va. Maravilla. 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 ¡Gracias!